El siguiente tema es de un compositor llamado Ángel Agustín María Carlos Fausto Mejor conocido como Agustín Lara Cuando yo sentí de cerca tu mirar El color del cielo, el color del mar Mi paisaje triste se viste de azul Con ese azul que tienes tú Él aún no lo olvides convertido en flor Era un día nublado que olvidará el sol Azul como una ojera de mujer Como un pistón azul, azul, azul de al amanecer El color del cielo, el color del cielo, el color del cielo Como unArtario, la Palompo del cielo, el color del cielo, el color del cielo Onel de ! ¡Gracias! 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 Cuando yo sentí de cerca a tu mirar El color del cielo El color del cielo